La conquista española va a estar organizada en tres etapas distintas. Hay que recordar que Colón recorrió las islas del mar Caribe, en donde está la actual Cuba y la española. Cuba que va a ser un gran banco de azúcar para el mundo. En la isla de Haití y en la República Dominicana, en esta última, es donde se construye el fuerte Navidad. A partir de allí empieza a organizarse la conquista, que nosotros venimos trabajando, y en tres etapas distintas. Hay que pensar que tenían que recorrer kilómetros y kilómetros de distancias desconocidas, que hasta ese momento eran sin ton ni son, porque en realidad no había un parámetro de lo que les esperaba al otro lado del recorrido. Ni siquiera de qué iba a pasar en medio del recorrido. No había un objetivo concreto más allá de la exploración que indicara el éxito de una virtual expedición. Así es como también fueron a perseguir leyendas, tales como la del dorado, que se pensaba que eran montañas de oro, montañas literales de oro, y que aquel que lo encontrará se iba a volver ultramillonario, el hombre más poderoso de la Tierra. Y digo el hombre porque acuérdense cuál era la condición de la mujer en ese tiempo. La mujer durante la conquista va a cumplir un papel de acompañamiento. Pero también hubo opresión de mujeres hacia mujeres. Por ejemplo, la mujer del español no era lo mismo que la mujer del rey indígena, como le decían ellos. No era lo mismo la mujer del español que la mujer a la cual sometían. Entonces, imagínense esta situación. Una mujer considerada un objeto para los hombres en aquellos tiempos, le imponía autoridad a una mujer considerada objeto también por los mismos que la consideraban objeto a ella, a los españoles. Paradigmas de la historia. Entonces, como decía, la conquista va a estar dividida en tres partes. La conquista y la ocupación del Caribe, que va a ser entre 1492, con esto que acabo de relatar, hasta 1519, en donde ahí se dan los primeros contactos, si se quiere, entre las dos culturas. Entonces, no les cuesta nada expandirse por las islas del Mar Caribe. Ahí se van a encontrar con distintos grupos de nativos, van a hacerse en base a la ambición del oro, plata y perlas. Se va a comenzar la explotación de los indígenas. Y van a instalar definitivamente para toda América, porque así va a ser al resto de la historia, las enfermedades. Entonces, los americanos, imagínense cómo funcionan las enfermedades, no tenían el mecanismo de defensa que ya tenían desarrollado los españoles. Entonces, muchos empiezan a morir de estas enfermedades. Entonces, la población originaria, a través del trabajo forzado, a través de las enfermedades, se va disminuyendo. Hasta tal punto que se produce el exterminio. La conquista de los aztecas y los incas va a estar estipulada entre 1519 y 1550. Los rumores sobre la existencia de civilizaciones más desarrolladas habían llegado a los españoles. Hernán Cortés y Francisco Pizarro van a ser grandes dominadores para los españoles de los incas. Se encontraron sociedades complejas, que después ellos se encargaron de utilizar para el trabajo forzado. Y el control de las zonas periféricas, que va a ser de 1550 a 1600, es el despliegue de una última etapa sobre los territorios que no tenían recursos, que resultaran de alguna manera atractivos para los conquistadores. Pero había que meterse. Y eso tenía que ver con las minas de oro y plata. Tuvieron en realidad una importancia marginal, pero después empiezan a cobrar una importancia superior. Ahí está la zona de California, la península de Florida. Después, con el tiempo que se van fundando los virreinatos, van a intentar sostener esos virreinatos, como por ejemplo el de Nueva Granada, perdón, el de Nueva España, y después el virreinato del Perú. Entonces ahí tenemos que comenzar a entender de alguna manera cómo fue la organización de la conquista. Por supuesto que ellos no tenían una planificación específica de la conquista. Así es como surge también la capitulación. La capitulación va a ser una especie de contrato entre el rey de España que autoriza a un adelantado a conquistar tierras, en nombre, por supuesto, de España. ¿Qué son esas regiones inexploradas? Entonces, entre la capitulación del rey de España y el adelantado había un convenio. Luego de la conquista, entonces, el adelantado era nombrado gobernador y capitán general de esas zonas conquistadas. Por eso también la ambición de estos tipos para tratar de dominar a los indígenas era una tierra que después les quedaba a ellos. No todos fueron afortunados ni pudieron seguir ese refrán que indica que el que era vasallo en España podía ser señor en América. No todos triunfaron. Ante la imposibilidad de encontrar minas, a veces, de oro y plata, los conquistadores tenían que recurrir al saqueo. Saqueo y robo, ¿no? Metales, adornos, piedras preciosas. Y después se repartía entre los integrantes de la expedición. Para la corona los objetivos fueron obtener grandes cantidades de oro y plata, dominar enormes territorios y difundir la fe cristiana. Acuérdense que España era como el puntal de la Inquisición. Para lo que impuso la presencia obligatoria de un religioso en las expediciones americanas. Una cuestión paradigmática de la conquista de los españoles, ¿no? A veces era tan grande la ambición que cuando llegaban a estas tierras e imponían su forma de sociedad e imponían su persona y que siempre eran una.